5, 4, 3, 2, 1, vamos, vamos, vamos Succar, dos derechas, esquilla izquierda, fácil derecha, fácil izquierda, dos izquierda, esquilla derecha Fácil izquierda, dos derecha, dos derecha, corte, tres izquierda, dos derecha, fácil izquierda Fácil izquierda, dos izquierda, tres izquierda Fase de izquierda, dos derechas, corte Fase de izquierda, dos izquierda, dos derechas